No salí a buscarte, no salí sin refugiarme No te intento y más me reinvento, me guardo el sabor de tu adiós No salí a preguntarme, no salí a resguardarme No te canto y menos voy a odiarte, me guardo un sonido Preguntarme por ti, lastimarme por ti, cuestionarme por ti sin razón Libérame y olvídame, libérame de tu venganza Libérame, toma mi vida de una vez Prometo estar en pie, muy lejos de ti Libérame No salí a buscarte, no salí sin refugiarme No te intento y más me reinvento, me guardo el sabor de tu adiós Preguntarme por ti, lastimarme por ti, cuestionarme por ti sin razón Libérame y olvídame, libérame de tu venganza Libérame, toma mi vida de una vez Prometo estar en pie, muy lejos de ti Libérame y olvídame, libérame de tu venganza Libérame y olvídame, libérame de tu venganza Libérame, toma mi vida de una vez Prometo estar en pie, muy lejos de ti Muy lejos de ti, libérame de tu venganza Libérame, estaré tan lejos, tan lejos de ti Sé que ahora viene lo mejor Libérame y olvídame, libérame de tu venganza Libérame y olvídame, libérame de tu venganza Libérame, libérame de tu venganza Libérame, libérame de tu venganza